Y nada es fácil, nada, nada es fácil. Yo soy de una población muy pequeñita de San Luis Potosí, de la Huasteca Potosina, donde solamente había una escuela. Y yo desde chiquitita tenía los sueños. Decía, yo cuando crezca quiero salir en la televisión. Yo cuando crezca me imagino hablando con gente importante. ¿Y qué me decían? Mira a tu alrededor, hija. Primeramente mis papás me decían, mira a tu alrededor, mija, somos de un pueblo, de una montaña, donde nada más hay una escuela. ¿Verdad? No, así fui creciendo con los nos. Hemos oído de los nos, ¿verdad? A través del caminar de todos nosotros. No, no se puede. No se puede por las circunstancias, porque no hay escuelas, porque somos de bajos recursos, porque nadie en la familia lo ha logrado. Entonces crecemos con esos nos. Pero yo nada más les digo, si en su corazón a todas las campeonas que están escuchando esta conferencia, ya hay una espinita, una semillita, que tengan esa emoción de emprender, yo les digo, háganlo. Háganlo, sigan a sus líderes, sigan a sus maestros, escuchen esa vocecita por dentro que les dice, sí, sí se puede. ¿Qué tal si sí? Tener ese positivismo y no pensar en que quizá no nos va a salir bien, no pensar en el qué dirán, no pensar en que a lo mejor la comadre o mi hermana no me va a apoyar y se van a reír de mí. Yo pienso que esos pensamientos hay que dejarlos a un lado ya, porque realmente eso no nos ayuda a crecer. Como les decía, un poquito de mi testimonio, porque es bastante grande y yo a los 17 años tenía la intuición de que yo podía producir televisión y me dijeron, no se puede también. Bueno, empecé a estudiar mi carrera con muchos, muchos enfrentamientos a dificultades, pero me metí a estudiar una carrera y a la misma vez busqué mi sueño, dije, yo voy a pararme y voy a tocar la puerta de un canal de televisión a los 17 años. Toqué la puerta de ese canal de televisión y lo primero que me dijo el dueño del canal, el director, ¿qué sabes hacer? Y yo le dije, nada. Le dio mucha risa y me dice, ok, me dice, ¿en qué cabeza cabe, mija? Me dice, tú tienes 17 años. Dice, yo tengo años en la televisión. Tú vienes, me pides trabajo y me estás diciendo que no sabes hacer nada. Y yo le decía, no, pero yo sé que puedo. Y me decía él, ¿cómo sabes que puedes? Y yo le decía, no sé, yo sé que puedo. Y me dice él, bueno, mira, me gusta tu actitud, pero eso me lo vas a tener que demostrar. Bueno, cuento corto, me dieron una cámara, me dieron un camarógrafo, me fui sin saber hacerlo, solamente con el sueño que tenía en mi corazón y me recordé que desde chiquitita me decían, no, no se puede, no se puede. Tú no, tú no naciste para eso, no somos de una familia así, no se puede. Dije, yo no, sí, por dentro yo tenía todo ese ímpetu de decir lo voy a hacer y lo voy a hacer. Bueno, cuento corto, a las tres semanas de que hice ese reportaje, Dios me abrió las puertas de ese canal de televisión sin saber nada, solamente por tener las ganas de aprender. No entré sabiendo, no entré sabiendo manejar una cámara, no entré sabiendo cómo hablar en frente. ya estando ahí, fui estudiando, fui aprendiendo, fui poniéndome las pilas. Esto aplica en todo en la vida. Yo tomo ese mismo testimonio y lo aplico en todo. Por ejemplo, si tú eres una persona que ha sido invitada a emprender, a emprender en ventas o a emprender en una compañía, a emprender en algo, a emprender con esos líderes que estamos escuchando en este momento y tú ya tienes ese deseo por dentro de decir, pero, ay, suena muy bien y me encantaría y todo. Hazlo, hazlo. Tú no tienes que saberte los libros que se presentan de principio a fin ahorita. Es un caminar, es un aprender. Yo le doy gracias a Dios, sinceramente, y no lo digo porque estoy aquí enfrente de ellos, de haber conocido a Teresa y a Alexis Adame hace ya años. Yo me vine a los Estados Unidos después a los 20 años, después de terminar mi carrera, estuve trabajando dos años en la televisión en México y me vine a Estados Unidos y me vine así como estaba cuando me fui a la universidad, sin nada, así me vine para acá. Me vine para acá y llegué con una maleta de sueños y con esa, cuando uno no le tiene miedo a nada, a esa edad a veces uno no le tiene miedo a nada. Llegué y cuando llego aquí me dicen, oye, tú no eres especial. El hecho que hayas ido a la escuela ya y que hayas salido en la tele, no eres especial. Aquí vas a tener que venir a trabajar igual que todos. Aquí se limpian casas, aquí se trabaja en restaurante, aquí son otras cosas y vas a llegar igual que todos. Bueno, dije, ok, yo le voy a echar ganas a lo que sea. Empecé, empecé con mi familia, con una hermana a limpiar casas. Dije, no, está bien, lo que sea, yo le entro. Pero, yo dije, yo quiero trabajar en la televisión y ¿qué creen que me volvieron a decir? Estás loca, estás en Estados Unidos, no estás en México, no es tan fácil, no tienes ni papeles. Otra vez me volvieron a decir que no. ¿Y qué pasa? La perseverancia interna que tenía y ese sueño que ya estaba puesto en mi corazón. Me acordé de cuando era chiquitita y decía, yo quiero estar en la televisión, quiero estar en la televisión. Bueno, pasaron que un año en que yo llegué a Estados Unidos, trabajé de asistente en un dealer de autos, trabajé limpiando casas también, pero siempre buscando la oportunidad. ¿Cómo llego a la televisión? ¿Cómo llego a la televisión? Hasta que se me presentó un día la oportunidad, conocí a un vendedor de publicidad y le fui sacando información. ¿Y cómo llego aquí? ¿Y cómo llego acá? ¿Y a quién puedo acudir? ¿Dónde están los canales de televisión aquí? Gracias a Dios ya para ese entonces ya traía mis tapes, mis VHS, donde había hecho en México y llegué aquí, pero pues el sistema era totalmente diferente, ya no era lo mismo acá en México. Y fueron esos tapes VHS viejos que traen no traes ni siquiera un portafolio profesional de fotográfico. Y bueno, dije bueno, yo llego, me presento y con ese mismo sueño que tenía en México llegué y me dijeron ¿sabes hablar inglés? en mi entrevista en mi entrevista que me hicieron y ¿qué les dije? Sí sé. ¿Sabía hablar inglés? No. Sabía poquito, lo normal, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Me das comida? Pero yo dije que sí. ¿Sabes editar digital? Sí. ¿Sabes eso? Sí. Todo dije que sí, sabiendo que no, pero yo sabía que yo iba a poder. Entonces también eso quiero que tú lo apliques en tu vida hoy. Y si te dicen oye, es que mira, se trata tal vez de esto, del otro, no, es que yo no sé, nunca lo he hecho. Si tienes ese sueño ahí adentro ya, si ya tienes esa semillita, lánzate. Tú vas a aprender y estás rodeado de personas que están dispuestas a apoyarte. ¿Qué hubiera dado yo que en ese entonces cuando yo tenía esos sueños todos me dijeran sí, dale, tú puedes, tú puedes y tener un ejército de mujeres y un ejército de líderes que me hubieran dicho tú puedes, vamos, dale, ¿no? Encantadísima. A veces hay personas que no tenemos eso, que tenemos que hacernos el camino. Pero si tú lo tienes en este día, yo te digo, no desistas, escucha, escucha las voces de la positividad. Hice unas notas aquí, y precisamente habla de eso, del sueño, ¿no? Yo me certifiqué hace unos dos años en la escuela de John Maswell porque era uno de mis sueños también. Ser una conferencista pero profesional, ¿no? Y tener una guía y tener otro. ¿Y saben de dónde me nació eso? Yo conocí al señor John Maswell por medio de Teresa y Alexis. Porque ellos nos inculcaban, yo estuve con ellos trabajando, estuve con ellos en su equipo hace unos, sí, como unos 13 años yo creo, o 14. Ellos inculcaban el aprendizaje, leer libros, saber sobre los líderes, seguir a los líderes que nos enseñan. Y desde entonces yo traía esa espinita, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más sobre el liderazgo. Entonces, por eso decía hace unos minutos, yo le agradezco mucho a Dios por haber conocido a esta pareja de los campeones. Y desde que los conozco, yo siempre hago comentarios sobre ellos, a personas que también los conocieron y que ahorita no están en ningún tipo de negocio, pero que los conocieron. ¿Se acuerdan de Tere y Alexis? Sí, sí. Bueno, ellos siguen bien fuertes porque ellos tenían la visión. Ellos tuvieron la visión y tuvieron el sueño de un gran equipo. Y hasta hoy en día con altas y bajas, con cambios tremendos en lo que es la industria, Teresa y Alexis aquí están de pie y están sosteniendo a todo su equipo y eso yo se los admiro y se los reconozco cada vez que pueda, aunque ellos no estén presentes. Yo digo, no, Teresa y Alexis, ahí están. Ahí están siempre, siempre siguiendo aprendiendo y siguiendo educando a generaciones. Porque miren, el estar en este negocio, el estar en medio de este grupo de líderes, no es solamente porque quizá van a ganar dinero, no es solamente porque van a cambiar de profesión. Es un despertar, es un despertar interno a decir, mira, existe un liderazgo, existe esta manera de llevar la vida, no es a lo que venimos programados, como dijo creo que Maribel, a veces estábamos programados a ir a un trabajo de 8 a 5, llegar a la casa, hacer de comer y sentarnos a ver la novela, a ver televisión. A veces estamos programados así porque fue lo que vimos. Pero cuando estás en un equipo de líderes como son ellos, aprendes a romper esas cadenas, eso que te ata, eso que dices tú, tradiciones que traes desde antes y aprendes a ver que existen otras cosas. Realmente un movimiento como este, como el que encabeza Teresa y Alexis Adame, eso es lo que yo he sacado y he aprendido de ellos a través del tiempo, de que ellos le abren los ojos a otras personas, a personas que quizá no tuvieron ni la oportunidad de estudiar o quizá no tuvieron la oportunidad nunca de leer un libro de principio a fin. Teresa y Alexis Adame son personas que están despertando a la comunidad latina a hacer eso, a hacer nuevas cosas que quizá no estaban en su mente. Yo ya hablé del no, yo te voy a decir no permitas que te digan que no, no permitas que venga tu familia y te diga ¿en qué te vas a meter? Eso no funciona. Si ya lo intentaron ellos y no les funcionó tal vez dices bueno, por experiencia, pero si son personas que solamente te dicen que no porque están devaluando tu interés en emprender, no escuches esas voces, no permitas que te digan que no, no permitas que apaguen ese sueño. Comentaba al principio y también comentaba Tere y comentaba Maribel que no es fácil de que hay luchas, por ejemplo como la campeona Carmen de que ya has tenido que luchar sola en mi vida ha habido muchos cambios también, ha habido muchos cambios, no es así de que mira, ahorita me dicen la productora, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Yo trabajo de productora en Telemundo en un programa, me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad también aquí en Dallas y estoy bien bonito y todo, pero también he pasado luchas, luchas bien fuertes que quizá nadie se imagina, también he estado noches llorando y dice, pues ¿cómo no? Delia, la emprendedora, la productora, la que se certificó de la escuela John Maswell, la abogada, ¿cómo? Sí, o sea, hay luchas, hay luchas tremendas, hay luchas tremendas, ahorita a mí me ha tocado luchar sola, tengo tres hijas y me ha tocado luchar sola también por cuestiones y pruebas que la vida te pune, ¿no? Entonces, yo lo que te voy a decir esto, no permitas que tus circunstancias te limiten, porque a veces decimos, ¿pero qué voy a hacer? ¿Me quedé sin este trabajo? ¿No tengo documentos? ¿No tengo inglés? ¿O me acabo de divorciar? ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que meter un trabajo de 10 horas para poder sacar adelante mi casa? Bueno, es allí donde yo te digo, en tu momento más débil, y eso seguramente ya lo has escuchado mucho de los líderes que te enseñan en este lugar, en tu preciso momento más débil, donde sientes que te quiebras, donde sientes que dices, ¿cómo le voy a hacer? Allí es donde tú puedes comprobar qué tan fuerte eres. A veces a mí me ha pasado, digo, yo voy para atrás y digo, bueno, yo cuando tenía 17 años me atreví a ir a tocar una puerta sin conocer nada, solamente por un sueño. Digo, yo era fearless, como dicen en inglés, era una persona sin miedo, sin miedo a nada. Yo me atreví. Cuando llego a Estados Unidos, igual, busqué la televisión sin miedo a nada y me atreví, me aventé, como cuando brincas la cuerda, que estás bien jovencito, te metes a brincar la cuerda y ni piensas en el trancazo, ¿no? Como dicen. Pero a ver, ahorita ya de unos 39, 40, 45, 50 años, que te muevan la cuerda y que te metas a brincar la cuerda. ¿Sí se acuerdan cuando eran chiquitos que dos niños agarraban la cuerda y había que meterse justo en el momento porque si no te daban un cuerdazo en las espinillas? Muchos han de estar riendo porque se acuerdan de eso. Bueno, yo así era cuando tenía 17 años, así fui cuando tenía 21 que llegué a Estados Unidos, aventarme y que no me importara si me pegaban la espinilla la cuerda, ¿no? pero me encuentro en una etapa de separación matrimonial de un matrimonio de 15 años, hace un año atrás y se me presentó la cuerda otra vez, la cuerda de la vida que se está moviendo y yo atrás y decir, ¿cómo voy a entrarle a brincar la cuerda? Ya no tengo 17 años, ya no tengo 21 como cuando llegué a Estados Unidos, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tal si me aviento y me doy un cuerdazo y me rompo un hueso porque pues mi cuerpo ya no tiene 17 años, ¿no? O sea, y a veces mentalmente estamos así cuando se trata de emprender, a veces decimos, no hombre, ¿ya para qué? Nos enfocamos en las debilidades, decimos, ¿ya para qué? Ya tengo 40, ya tengo 45, no, ya me quedo así, no, no mides, no mides tus debilidades, mira tu potencial, mira qué has hecho, no, pues si yo hice esto a los 20, a los 17, pues ¿por qué no lo voy a poder hacer ahora? Si yo hice esto a los 21, ¿por qué no lo voy a poder hacer ahora? Un ejemplo bien sencillo y me imagino de que todos los que estamos escuchando esto, yo pienso que el 99.9% de los que estamos en esta conferencia sabemos precisamente y nos vamos a identificar. El hecho de haberse venido de su país a este país es una hazaña, pero tienes una idea qué tan grande es y sobre todo les voy a decir algo también, yo reconozco y respeto el valor de las personas que se vinieron ilegalmente a este país, que tuvieron que caminar, que tuvieron que pagar a alguien que los cruzara, yo la verdad sinceramente gracias a Dios yo vine por con visa, pero yo sinceramente siempre pienso y digo Dios mío yo pienso que yo no hubiera podido, así con todo el fearless que ha sido en muchas cosas para otras cosas si ha tenido mucho miedo, digo ¿cómo le hicieron esas personas? ¿cómo se armaron de ese valor? eso es una hazaña bien grande, oh pues si tú ya viniste a este país de las oportunidades, no te estanques, igual ya estuviste 10, 20 años en lo mismo, es hora de brincar la cuerda, es hora de meterse a brincar la cuerda y eso de brincar la cuerda se los dije porque les puse el ejemplo de cuando tenía 17, cuando tenía 21, cuando yo me quedo sola hace dos años, tenía que luchar sola, ya no tenía el apoyo del papá de mis hijas que por muchos años emprendimos negocio también y estuvimos trabajando con Alexis y todo, pero me vino un momento sola ¿verdad? entonces decía yo ok, ¿qué voy a hacer? tengo que levantar, tengo que trabajar, tengo que ver qué hago, empezar a ver qué voy a hacer, qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá, pero yo no podía brincar la cuerda, busqué personas que conocía, hice llamadas, me dijeron de él que hay una oportunidad en NBC, canal 5, pero es en inglés y pues yo ya tenía años de experiencia y todo, pero ¿qué dije? te voy a ser sincera, estamos sincerándonos aquí, yo dije no puedo y me dijo esa persona que conocía en ese canal de televisión ¿por qué, Adelia? tienes todas las capacidades, eran dos personas que me estaban recomendando a ese canal de televisión, es que te estamos recomendando porque tú puedes, porque sabemos que tú puedes hacer el trabajo que sabes de edición, que sabes de cámara, sabes todo, pero en mi mente había un miedo de brincar la cuerda, yo no quería, no, 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 ¿qué voy a hacer? ¿y qué tal si me equivoco? ¿y qué tal si hago el ridículo? ¿y qué tal si digo que sí puedo? como cuando tenía 17 años, pero esta vez sí, sí no pueda, ¿me entiendes? y dejé ir esta oportunidad en el canal 5, en NBC, hace dos años, después se presentó otra vez y me volvieron a decir, Delia, se necesita una persona que salga en cámara, necesitan a una hispana, que tenga acento, no importa, pero es en inglés, ¿y qué dije otra vez? me dio miedo brincar esa cuerda, me tenía el trancazo, que me dieran las cotillas o las espinillas, o que me atorara y me fuera y me cayera, entonces me hicieron eso también, tenía miedo, tenía miedo a emprender, a meterme en algo, en algo que quizá conocía, pero era un área desconocida, porque era algo en inglés, era otra, era otra miente, bueno, pasó un año y me llega otra llamada y me dicen, Delia, esta es la última vez que te vamos a pedir, a preguntar, si quieres, ya no te vamos a preguntar, en NBC, Canal 5, pero en esta vez en Telemundo, hay una oportunidad, si necesita un productor asociado, hay una posición, sabemos que tú puedes, si tú quieres agarrarla, ahorita, es el momento, las mismas personas, me dijeron, Delia, nosotros te recomendamos, nosotros te apoyamos, si hay algo en lo que tú no sabes, no te preocupes, en poco tiempo te pones al corriente, yo tenía años fuera de la televisión, desde que decidí ser mamá y formar una familia, me alejé de la televisión, de ser profesional en la televisión, había como unos 10 años en medio, sin meterme a nada de eso y sin saber y ha habido muchos cambios en la tecnología y todo, y la tercera vez que me invitaron a brincar la cuerda y dije yo con todo y mis miedos tengo que hacerlo porque me lo debo a mí y saben a quién se lo debía, se lo debía a esa niña a la que le dijeron que no por muchos años, a esa niña se lo debía, Maribel dijo una frase, miren, yo tenía un montón de notas aquí y realmente está saliendo esto creo que mejor que las notas, Maribel dijo mujeres no dependan de nadie, aunque tengan sus esposos, honren a sus esposos, trabajen con ellos, respétenlos, yo no les voy a decir lo contrario, si ellos los apoyan en el negocio, wow, es una bendición, es una bendición si sus esposos están con ustedes o si por lo menos no les ponen trabas al hacer el negocio, pero mujeres no dependan de ellos, económicamente, no dependa de ellos, que ustedes también puedan salir adelante, yo me quedé sola, me quedé sola pero gracias a Dios en ese transcurso que tuve a mis hijas no dejé de trabajar, siempre estuve trabajando, incluso con Alexis hicimos algunos trabajos en producción, seguí produciendo, aunque fuera acá escondida, ¿verdad? bajo lo que nadie ve, seguí haciendo producciones, seguí, 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 seguí así en un nivel bajo que nadie sabía, pero yo seguía trabajando, yo seguía leyendo y en cierta manera yo seguía alimentando ese sueño, decía un día, cuando mis hijas crezcan, un día, un día, un día, pues no fue cuando mis hijas crecieron, fue cuando la vida me lo exigió que yo tenga que utilizar esas herramientas, yo no sé, en mi caso fue una separación, en el caso de algunas de ustedes o de otras personas que están casadas, puede ser una enfermedad en su pareja, puede ser cualquier cosa, pero que ustedes estén preparadas y que no dependan, que ustedes también puedan salir adelante y aportar y tal vez sacar adelante a su pareja, porque tal vez se pueda presentar una situación así, entonces, no me quiero alargar, pero me siento bien emocionada porque sí les quiero decir, escuchen a sus líderes, si les dicen, lean este libro, lean las 21 leyes de liderazgo, lean las 15 leyes indispensables del crecimiento, leanlo, leanlo, estudien, echen todo lo que puedan echar a su mente para cuando se dé la oportunidad que ustedes tienen que brincar la cuerda, la brinquen con esa seguridad y puedan hacerlo, no les de que tengan 45 años, no les de que tengan 40, no les de que tengan 30, siempre hay que estar alimentándose, aquí sí hice una notita donde dice el miedo a aprender, ¿no? Muchas veces sentimos el miedo al fracaso, y qué tal si fracaso, y qué tal si esto, el miedo cuando uno va a empezar algo es más que nada al failure, como dicen, a fallar, y si fallo, pero y si fallas, ¿qué? Si estás vendiendo pasteles y te dan 15 pasteles para vender el sábado pero nomás vendiste tres, pues ni modo, vendiste tres, y alégrate con esos tres y dices, para el siguiente sábado yo voy a vender 15, y quizá para el siguiente sábado vas a vender 5, quizá para el tercer sábado vas a vender los 15, pero sigue adelante, no desistas por miedo al fracaso, por miedo al que dirán, y si esto, y si lo otro, no, el fracaso solamente es como, el miedo es como, es un medio de defensa de nuestro sistema, porque yo he tenido miedo, y he tenido mucho miedo, claro, he tenido mucho miedo, yo brinqué la cuerda hace más de un año en Telemundo, gracias a Dios, tenía personas alrededor que, que tuvieron el corazón de entrenarme y de ponerme al día, gracias a Dios, ahorita tengo más de un año en la I, este, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, no me enfoco nada más en eso, yo estoy ahorita produciendo con ellos en Telemundo, pero yo sigo estudiando, sigo diciendo, ok, que más voy a hacer, porque no sé si Telemundo un día se acaba, y bueno, tengo que estar preparada para la vida, no nada más para Telemundo, entonces ok, voy a ser un speaker, bueno, vamos a prepararnos a ser un speaker, entonces hay que estudiar, entonces hay que, siempre hay que tener otra carta bajo el brazo, tal vez la oportunidad que se te está presentando hoy, es tu otra carta bajo el brazo, tal vez tienes tu otro trabajo, y esta es tu carta bajo el brazo, recuerda, lo que dijo Tomás Alva Edison, que él falló 999 veces, cuando él estaba haciendo la bombilla, el foco, como lo conocemos nosotros el foco, fallaba, y fallaba, y fallaba, falló 999 veces, y que dijo él, no, espérate, dice la frase, yo no fallé 999 veces, yo descubrí 999 veces de cómo no hacerlo, ¿ves la diferencia?